¡Mirad al Salvador! Al río descender, en su divinidad, al Padre con placer, en el Jardín se bautizó y los desprecios resistió. Y los desprecios resistió. Podremos afirmar, saber mejor que Dios. Su plan no espera ganar un don mayor. Y no cumplir con esta ley, ni ser de fiel a nuestro Rey. Y ser de fiel a nuestro Rey. Jesús, queremos hoy hacer tu voluntad. Estamos ante ti, con gozo y humildad. Queremos hoy a ti seguir, y darte gusto a cumplir. Y darte gusto a cumplir. Bajamos a la mar, a recibir tu don. De muertes y pobres, y de resurrección. Morimos secundados y subimos para ir a ti. Subimos para ir a ti. Con Padre, debemos hoy, dispensar el temor. Y darnos hoy tu don, con gracia y amor. Y darnos hoy tu don, con gracia y amor. Gracias por ver el video.